El duque y la duquesa de Sussex han llegado a Nueva York para la gala de los premios Ripple of Hotsp. El príncipe Harry y Meghan Markle fueron recibidos por fanáticos entusiastas cuando llegaron a la gala del premio Ripple of Hotsp. Se podía ver al duque de Sussex sosteniendo un paraguas mientras entraba al lugar junto a su esposa. El príncipe Harry llegó a la gala de traje y corbata. La duquesa de Sussex estaba agarrando un bolso mientras lideraba el camino con un vestido blanco con hombros descubiertos. El príncipe Harry y Meghan Markle marcharon. En un clip subido a las redes sociales se puede ver al padre de dos hijos levantando la mano a modo de micrófono mientras conducía a la señora Markle a la gala. La pareja aterrizó en la Gran Manzana en un vuelo privado esta mañana, afirmó The Mirror. Según los informes, las entradas VIP para el evento cuestan hasta un millones de dólares, 847 libras. Harry y Meghan recibirán un premio durante la gala Ripple of Hotsp como muestra de su compromiso. Sin embargo, su aparición se produce pocos días después de que Netflix lanzara dos avances de la nueva docu-serie de seis partes de la pareja Harry y Meghan. Los primeros tres episodios se emitirán el 8 de diciembre y Netflix lanzará la segunda entrega el 15 de diciembre. Un fragmento de un minuto del programa parecía mostrar una serie de fotos y clips nunca antes vistos de la pareja. Pero el tráiler también ha sido criticado por usar imágenes de otras celebridades de una manera que algunos críticos han llamado engañosa. El evento Ripple of Hotsp que será presentado por Carrie, la sobrina del expotus John Kennedy. El evento Ripple of Hotsp que será presentado por Carrie, la sobrina del expotus John Kennedy. El evento Ripple of Hotsp que será presentado por Carrie, la sobrina del expotus John Kennedy. El evento Ripple of Hotsp que será presentado por Carrie, la sobrina del expotus John Kennedy.